están escuchando me bien vamos a ver ahí los de youtube están escuchando bien alguna alguna posición ahí manda un ok manda un sí manden un ok si todo está bien tranquilos chicos la conexión tal vez está un poco inestable pero ya saben aquí vamos a estar una hora pasando el contenido así que si se cae yo regreso así que no se preocupen por eso de ahí vamos a ver ahí bueno aquí primero vamos a ver en instagram ya que en youtube no responde nadie en instagram están escuchando bien está todo bien en instagram están todos ahí escuchándome ok bueno en youtube si es que me están escuchando también por favor mándenme ahí un ok para yo saber si todo está bien por ahí sí otra cosa vamos a ir a comenzar ahora quería preguntarles también como siempre de qué país son de qué países son vamos a ver si aparece o no algún nuevo país por aquí comenten ahí un poco de qué país son y también por favor quiero que coloquen aquí el avioncito que está aquí quiero que lo coloquen y reenvíen para otras personas porque en este caso podemos llegar e impactar a más personas entonces vamos a colocar aquí ese avión sitio y vamos a intentar mandar ese avión a alguna persona que realmente ustedes sientan que el contenido de hoy puede ayudarle ya que con eso podemos ayudar de alguna u otra manera a esas personas de ahí también los que están en youtube pues quiero que ustedes cojan ese enlace y también envíenlo a alguna persona escribí en cartas y también envíenlo a alguna persona que esté por ahí interesada en este tipo de contenido estamos claros sólo sólo para ir teniendo una idea vamos viendo aquí donde estamos hay de nicaragua venezuela bolivia bolivia nicaragua aquí hay algunos chicos de ecuador que también ya les conozco incluso nos reunimos al vivo con varios de ellos en fin colombia también estamos aquí bueno no se olviden de compartir como les digo el avioncito y denle like también aquí a sus corazones porque eso ahí también hace que el algoritmo de instagram comience a mostrar esta live para más personas y así como les digo llegar con este contenido al mayor número de personas así que por favor los de los de youtube ya saben cómo hacer compartir el enlace y los de instagram pues ya saben darle like y compartir también el avioncito bueno chicos como saben va hoy día me quiero agradecerles comenzar agradeciéndoles que ustedes como siempre están utilizando la red social para algo bueno que en este caso es capacitarse hacia su camino de conseguir una oportunidad académica ustedes lo están haciendo de la mejor manera ya que aquí lo estamos haciendo de manera gratuita muchos de ustedes siempre dicen no hay oportunidad falta de información no sé cómo hacerlo y justamente aquí estamos con este tipo de contenido para que ustedes puedan justamente preparar sus documentos de la mejor manera de una manera adecuada así que lo único que ustedes tienen que hacer es tener la disciplina de conectarse aquí en este caso quería comenzar diciendo sobre los impactos que está causando la red social realmente yo estoy hasta un poco asustado de cómo nosotros estamos creciendo hace dos meses teníamos apenas 16 seguidores y hoy en este domingo en nuestra octava live estamos con más de 1600 seguidores quiere decir que hemos impactado a más de 1600 personas y seguimos creciendo y seguimos ayudando de alguna u otra manera para poder como les digo ayudarles en este proceso de postulación veo que tal vez algún problema dio en youtube entonces vamos a estar aquí en instagram si pueden conectarse a youtube pues bien y si no vengan para acá para instagram el día de hoy como les dije tenía preparado dos temas que será consejos para redactar una carta de motivación y recomendación sólo que como estos documentos son bastante importantes decidí que lo haré en dos partes así el día de hoy hablaremos exactamente de las cartas de motivación yo voy a darles algunos consejos que a mi punto de vista son importantes para para escribir una carta de motivación y después que pasos conceptos diré cómo podrán ustedes estructurar una carta de motivación ya que eso es bastante difícil encontrar en internet y para finalizar pues también abriré aquí mis cartas de motivación y iré leyendo más o menos de lo que yo escribí justamente en esas dos becas en esas tres becas que yo conseguí y abriremos de la hoya brasil y también las del dad del gobierno alemán para más o menos ver qué es lo que yo escribí en la época en el 2014 que fueron cartas de motivación que como les digo en el caso de la oea me llevaron a quedar dentro de los 50 mejores estudiantes y en el caso del dad pues fui seleccionado para estudiar un doctorado así que será más o menos así como nosotros trabajemos en esta live de hoy les agradezco nuevamente por la por la presencia que ustedes tienen ese tiempo de venir acá tomarse tiempo y venir a a ver nuestra nuestro nuestro contenido y justamente espero poderte ayudar de la mejor manera así que voy a como les dije voy a dividirlos y el día de hoy sólo hablaremos de una de las cartas de motivación chicos esto de aquí es sumamente importante porque porque la carta de motivación es uno de los documentos más importantes uno de los documentos que decide probablemente si te van o no te van a dar una beca así que este documento debe estar realizado de la mejor manera posible y aquí yo les voy a dar algunos consejos de lo que no se debe hacer y de lo que se debe hacer ahora como yo te digo existen varias formas de redactar una carta de motivación y esto de aquí es bastante subjetivo es decir yo te voy a dar mis consejos de cómo redactar una carta de motivación según yo hice y generaron algunas becas otras personas estarán hablando por otros lados otra manera de redactar cartas de motivación que también generaron becas entonces quiero que entiendas que esto es un proceso bastante subjetivo y depende de la persona que esté realizando esta carta de recomendación así que el hecho de que yo hable mis consejos aquí no quiere decir que esa sea la única manera de redactar una carta de motivación existen varias maneras de redactar este tipo de cartas de motivación ahora sí obviamente yo te voy a mostrar los consejos de unas cartas de motivación que realmente ganaron becas de lo que realmente me dieron becas a mí ahora probablemente algunas personas te dan consejos de cómo redactar una carta de motivación y tal vez nunca ganaron esa beca bueno esta semana también quiero compartir con ustedes ya que comparto gran parte de mi vida que finalmente firmé también el contrato aquí con la universidad estatal paulista voy a continuar dando clases de ingeniería así que ustedes tendrán nuevamente a un profesor universitario aquí ayudándoles en todo su proceso de aplicación entonces una de las cosas que yo les pido aquí es yo estoy aquí para ayudarles estoy aquí para brindar todo el contenido de la mejor manera posible espero ustedes lo puedan realmente valorizar y puedan aprovechar este contenido ya que el tiempo cada vez será más escaso pero yo voy aún a comprometerme a aparecer aquí en estas lives porque sé que a la mayoría de ustedes les ayuda veo que en youtube ya estamos con personas conectadas también entonces muchas gracias vamos a comenzar con el contenido de hoy que será no yo no soy de brasil yo soy de ecuador yo soy de ecuador bueno vamos a comenzar con las cartas de motivación como les digo existen varias maneras de redactar una carta de motivación les pido que cojan un papel y un lápiz para que anoten cuáles son los consejos de los que yo doy y cómo yo redacté mis cartas de recomendación obviamente redacté muchas veces mal mi carta de recomendación para poder llegar a este punto así que el primer consejo que yo les doy y el más importante de todos aquí es para redactar una carta de motivación es primeramente leer lo que la convocatoria lo que el oferente de la beca está necesitando ojo con eso de ahí para redactar una carta de motivación tú tienes que leer y saber qué es lo que el oferente está necesitando qué es lo que él está buscando por qué porque cuando tú haces de esa manera tú puedes redactar la carta de motivación sacando todos tus puntos positivos hacia lo que ellos están necesitando esto es más o menos como una entrevista de trabajo cuando tú te vas probablemente a una entrevista de trabajo sabes un poco de la empresa vas a conversar de la empresa y ahí te harán algún algunas preguntas similares entonces de la misma manera para tú redactar una carta de motivación lo primero que debes hacer es leer la convocatoria para tú saber qué es lo que ellos están buscando porque por ejemplo existen algunas becas que dicen que prefieren un perfil universitario una persona que esté ya trabajando en una universidad entonces tú hay una carta de motivación obligatoriamente deberás mencionar que tú ya haces esa actividad prefieren deportistas tú deberás obviamente en tu carta de motivación redactar que eres deportista entonces si tú entiendes qué es lo que ellos están buscando prácticamente tú puedes direccionar la carta de motivación de la mejor manera entonces ese es el primer consejo no comiences a redactar una carta de motivación si tú no sabes qué es lo que el oferente de la beca está buscando estamos claros este es mi primer consejo anda anotando que al final de los consejos vamos a hablar cómo escribir esta carta de motivación el segundo consejo aquí es note al momento de redactar la carta de motivación olvídate de tus notas no te estoy diciendo que esto no sea importante para para ganar una beca sólo que ya al momento en que estás redactando una carta de motivación si ya te fue bien en la universidad o no ya no puedes cambiar eso de ahí entonces mi sugerencia es olvídate de las notas y no hables absolutamente nada de las notas en lo que tiene que ver a la carta de motivación esto de aquí es una oportunidad escucha bien esto de aquí esto de aquí es una oportunidad para que para que el comité selector te conozca un poco más allá de las notas es necesario que tú veas que conozca que expreses el ser humano que tú eres más allá de una nota porque él ya va a tener tu récord académico y ya vas a ver si tú fuiste bueno muy bueno o sobresaliente repetir este tipo de información en la carta de motivación es prácticamente desperdiciar una oportunidad que ellos te dan para tú convencer al comité selector de que tú tienes un potencial mismo sin tener unas buenas notas tú tienes el potencial de conseguir esa beca que tú eres un candidato potencial para conseguir esa beca entonces como te digo olvídate de las malas notas y no menciones absolutamente nada de notas en eso de ahí es una hora para hablar de ti el tercer consejo que les traigo el día de hoy es como siempre le digo a la mayoría de los estudiantes esto de la carta de motivación es la hora de brillar tienes que hablar todas las cosas buenas de ti y obviamente que sean cosas sinceras no necesitas inventarte nada sino pensar qué es lo que te motiva realmente a escribir este documento es un punto este punto de aquí quiero mencionarles porque como les digo es la oportunidad de que ustedes puedan expresar al comité selector de que tú eres digno de esa beca y aquí tú tienes que estar completamente convencido de que tú eres merecedor de esa beca olvídate de todas tus notas olvídate de lo que está al frente céntrate exactamente en redactar esa carta de motivación y convéncete a ti mismo que tú mereces esa beca porque porque si tú logras convencer que tú mereces esa beca te logras auto convencer a ti mismo ahí tú vas a generar un documento que puede convencer convencer probablemente a otra persona ahora imagínate si tú generas un documento que no te convence ni a ti mismo cómo piensas convencer a un comité selector esa es mi siguiente recomendación habla bastante de ti y habla bien de ti de tus puntos positivos de cómo tú enfrentaste los fracasos nosotros fracasamos mucho de cómo tomaste un fracaso lo llevaste y saliste de eso y las personas no quieren personas perfectas que nunca fracasaron al contrario si tú dices yo soy una persona perfecta nunca cometí un error siempre saqué 10 nunca tuve problemas probablemente ese no es el perfil que ellos estén buscando ellos probablemente están interesados en una persona que dice bueno yo fracasé en la universidad y de ahí yo conseguí las fuerzas para reponerme y seguir y aún así yo conseguí tener una nota sobresaliente por ejemplo ahí entonces ahí tú estás mostrando cómo tú de un fracaso tú saliste y te superaste y eso de ahí llama mucho más la atención a que tú digas que siempre tuviste 10 sobre 10 generalmente si tú vas y dices que tenías 10 sobre 10 realmente no llama la atención eso de ahí no interesa es más eso quiere decir que tú nunca pasaste por una dificultad académica y eso probablemente no es bueno porque necesitas pasar por una dificultad académica para que para saber si tú vas o no vas a conseguir enfrentar eso de ahí en el extranjero otro de los errores comunes que ustedes cometen aquí y yo te digo porque ya leí varias cartas de recomendación probablemente esto si da becas pero yo nunca escribí de esa manera y es más no me gusta que escriban de esa manera es que comienzan ustedes a hablar de otras personas comienzan a filosofar y comienzan a citar frases célebres ahí entre comillas y comienzan según la madre Teresa y comienzan ustedes a hablar muchas cosas de otras personas esta carta de motivación no es hora de hablar de otras personas no es hora de colocar una cita es hora de hablar específicamente de ti porque que tú mereces esa beca que te motiva a seguir ese posgrado que es lo que tú quieres hacer a futuro entonces si tú estás ahí escribiendo cosas de otra persona frases célebres la carta de motivación se vuelve poco atractiva ojo no conozco a alguien que haya ganado una beca con ese tipo de cartas pero seguramente ha ganado una beca con ese tipo de cartas estoy diciendo que esté del todo mal sólo que no es esos célebres ahí ya hablaron y sus frases y todo eso y tú llamar y citar a un espacio donde ellos te expresan que probablemente respondas todo en una página y colocar dos líneas de una frase célebre para comenzar tu carta de recomendación prácticamente carta de motivación prácticamente es un error esa es otra esa es otra de mis recomendaciones no comiences a filosofar y comienza a hablar de ti de lo que tú quieres de lo que tú eres exactamente ese es el camino que tú debes redactar la carta de motivación el camino es sencillo sólo que ustedes quieren mostrar cosas gigantes que prácticamente terminan dañando la carta de motivación entonces como te digo eso de ahí es importante a la hora de redactar la carta de motivación otra cosa que yo aconsejo en la carta de motivación específicamente cuando ustedes van a postular a un programa seleccionado a un programa en específico desde mi punto de vista la carta de motivación debe ser direccionada para la universidad que tú vas a estudiar y para el programa que tú vas a estudiar para las becas que tú vas a estudiar así que tú deberás probablemente mencionar por qué tú quieres estudiar el programa al que estás aplicando si tú estás aplicando esto a un solo programa si estás aplicando a otras cosas como la fundación carolina ya hablaremos que el proceso es diferente pero en este caso aquí si tú estás aplicando a un programa en específico deberás hablar específicamente de ese programa y por favor no utilices las mismas cartas de recomendación para otras becas eso no funciona para cada proceso de beca será necesario redactar tu carta de motivación la carta de motivación es un documento sumamente importante que da la decisión a darte o no una beca entonces por favor toma estos consejos en práctica anótalos porque al final voy a decirte cómo debes estructurar esta carta de motivación para que justamente cada cosa que te estoy mencionando en este momento tú vayas conectando en los párrafos esto de aquí no existe en el internet nadie lo recomienda de esta manera y es justamente por eso que traigo este tipo de contenido aquí porque sé que las personas que se conectaron van a aprender y van a tener este tipo de contenido de forma gratuita como lo estoy haciendo de esta manera aquí en esta live así que por favor presten mucha atención otra de las más otra de los consejos que no debes nunca hacer en la carta de motivación es hablar mal de tu país generalmente los muchachos los chicos hablan de que quieren esa beca porque no tienen oportunidades en su país eso es uno de los mayores problemas que tú puedes redactar no es necesario que tú menciones que tienes problemas y que no tienes esas oportunidades en tu país al contrario tú debes hablar bien de tu país y justamente los que leen la convocatoria saben que tienen que hablar bien de su país porque justamente ellos están buscando personas comprometidas con nuestros países para luego retornar a justamente al país donde salimos y continuar trabajando entonces en la mayoría de las convocatorias funciona así si tú hablaste de tu país porque no mal de tu país porque no tienes oportunidades ahí créeme las chances de que sea seleccionado van cayendo si otra de las cosas que no debes mencionar en una carta de motivación es que quieres quedarte en el país de destino a yo estoy motivado porque mi sueño siempre fue estudiar en francia en alemania en españa y esto es una gran oportunidad para cumplir mi sueño no nunca menciones eso de ahí por más que sea tu sueño infelizmente en la mayoría de las convocatorias no en las personas no están interesadas en que nosotros latinoamericanos vayamos a sus países a trabajar ellos están interesados en que en que nuestro continente nuestra parte sur del continente comience a desarrollarse por un compromiso de intercambio cultural y otros tratados allá que se tiene con ellos que hacen que tú necesites que regresar a tu país entonces lo que ellos quieren es hacer comprometida capacitarte y tú regresar ahora seguramente aparece ahí la oportunidad de que cuando tú sales y te capacitas tú eres tan buen estudiante que ahí obviamente ellos te ofrecen otro tipo de posgrados u otro tipo de oportunidades y realmente que eres un talento tan bueno que quieren retenerte allá entonces ahí tú puedes negociar eso de ahí de otra manera sólo que al momento de redactar la carta de motivación no coloques que tu sueño es quedarte en un país europeo por más que ese sea tu sueño eso de ahí es importante otra de las cosas que yo ya leí en las cartas de motivación y que no debes colocar es que no tienes dinero muchas personas colocan allá yo me siento motivado a conquistar esa beca porque no tengo dinero y esa es una de las cosas que justamente me están motivando para hacer eso de ahí la falta de recursos económicos entiendo que la mayoría de nosotros probablemente si estamos buscando una beca es obvio que es porque no tenemos 100 mil dólares para viajar al extranjero pagar nuestra universidad pagar nuestra 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 estadía ya nuestra comida nuestra ropa es obvio que ellos saben eso de ahí no hay que mencionar que probablemente la falta de dinero es un problema al contrario en este momento tú no tienes que mencionar que eres pobre tú lo que tienes que mencionar son mostrar son tus capacidades de que tú eres un candidato adecuado para que ellos te seleccionen de nada sirve tú querer dar una especie de pena diciendo que no tienes dinero de que tú naciste en una familia demasiado pobre hay gente que nació en familias demasiado pobres y fueron allá y estudiaron en harvard entonces eso no es un pretexto entonces tú no debes mostrar aquí deficiencias de dinero y que no tienes dinero y que eso te motiva a tú seguir este posgrado el objetivo aquí es mostrar tu capacidad mostrar que tú eres capaz de que tú puedes ganar esa beca a través de lo que te motiva a seguir allá ahí nosotros ya vamos a ir hablando cómo estructurar eso de ahí y cómo escribir qué es lo que te motiva según mi según mi experiencia aquí tenemos un comentario de él y el propósito de las becas es capacitar el talento humano para que retomen a aplicar lo aprendido en pro de su origen exactamente es exactamente lo que aquí él y boni nos está diciendo que también es ella trabaja mucho con becas entonces es exactamente eso de ahí entonces no menciones esas cosas que te estoy diciendo otra cosa que infelizmente tengo que mencionarlo aquí porque hasta un estudiante me dijo pensé que eso no era importante es las cartas de motivación no deben tener faltas ortográficas no deben tener faltas ortográficas ya escuché diciendo estudiantes como te digo eso no pensé que era tan importante pensé que ellos querían conocerme como persona si te quieren conocer como persona pero si tú colocas ahí un documento lleno de faltas ortográficas seguramente ya te conocieron demasiado que no van a querer tu perfil allá estamos claros ahora probablemente me vas a decir omar tú cometes muchas faltas ortográficas en tu red social realmente si lo hago bastante porque respondo bastante como te digo estoy trabajando dando clases estoy haciendo vídeos estoy trabajando mis artículos científicos estoy trabajando en mi doctorado entonces intento salir con todo de la mejor manera posible intentando llevar todo encima de la media entonces el instagram o la red social o un mensaje que yo te mande si puedo cometer varias faltas ortográficas el objetivo es pasarte un mensaje ahora en una carta de motivación tú cometes un error una falta ortográfica y ya prácticamente comienzas a tener problemas otro de los consejos recuerden que al final vamos a hablar de cómo estructurar esta carta de motivación otro de los consejos que les traigo aquí es no coloques siglas las personas que están leyendo tu carta de motivación probablemente son personas muy ocupadas y si no entienden la sigla ellos no tendrán el tiempo de ir a internet y buscar la sigla ver qué significa y saber qué es lo que tú querías decir entonces evita colocar siglas eso no es adecuado a la hora de redactar una carta de motivación exacto es preferible no a darte dinero porque muchas veces deben tener una bolsa de viaje exactamente perfecto perfecto lo que eliana nos dice es justamente lo que hablamos en la clase en la en la live pasada tú vas a tener que tener una reserva de dinero si no no existe beca infelizmente no existe porque vamos a hablar rápido necesitarás pagar el tofel vuelos seguro de viaje primeros días de hotel comida entonces necesitarás tener un un poco de ahorro para tú poder aplicar la beca si tú mencionas que no tienes dinero probablemente no eres un perfil atractivo para ellos bueno vamos a continuar con otro consejo de las cartas de motivación esto de aquí es bastante personal de lo que yo he hecho en todas las cartas de motivación que generaron una beca yo acostumbro a ser máximo una página una página para ser sincero máximo máximo mi carta de motivación que más 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 párrafos tenía fue una página entera y un párrafo nunca hice más de eso ahora te cuento que las cartas de motivación que hice de dos páginas o tres páginas fueron cartas de motivación que no me generaron becas yo te estoy diciendo aquí cuáles fueron las las cartas de motivación que me generaron realmente becas cartas de motivación que redacté en una página o máximo una página con un párrafo esto de aquí varía mucho porque porque ya conozco a personas que escribieron dos páginas tres páginas y ganaron una beca sólo que tal vez yo no soy tan bueno desarrollando una idea en tres páginas y soy mejor desarrollando en una sola página y consigo transmitir mi idea de la mejor manera entonces esto es bastante subjetivo también yo lo hago máximo de una máximo de una página y un párrafo para mí lo ideal es una página porque porque las personas que están leyendo nuevamente te digo son demasiado ocupadas van a estar ahí bastante tiempo leyendo varias aplicaciones probablemente aplican mil estudiantes ya te imaginaste una persona leer mil páginas y si cada un cada estudiante hace dos páginas de motivación serían dos mil páginas piensa un poco en eso de ahí piensa un poco en la persona que va a estar leyendo tu página tu carta de motivación antes de tu torturarle con tres cuatro cinco páginas estamos claros eso no se olviden de dar los likes ahí que eso motiva al algoritmo de instagram para alcanzar a más personas un consejo aquí también sumamente importante que yo les doy es no vayas a buscar un modelo en internet probablemente esto también es muy bueno tú vas y encuentras un modelo adecuado un modelo chévere un modelo en internet que sirve solo que mi recomendación es nunca cojas un modelo de internet porque imagínate la mayoría de estudiantes perezosos hace eso va y busca en imágenes busca una carta de motivación y redacta esas imágenes conforme esa estructura conforme esas ideas y muchas veces ni cambia las frases así que como te digo la hora que varias personas las personas que ya leen cartas de motivación por varios años ya saben que ese modelo probablemente ahí existe en internet ya sabe que ese modelo es un modelo que no es original de parte de ti entonces eso de ahí también desde mi punto de vista hace perder puntos comenzar una carta de motivación con frases que ya existen en el internet es realmente pésimo es una pésima idea y esto de aquí no te generará ninguna beca probablemente si alguien ya ganó una beca así pues me gustaría conocerlo para saber cuál fue las técnicas que él aplicó además de eso porque desde mi punto de vista hacer eso comenzar el ensayo con otras frases de otras personas que ya hicieron lo mismo para mí es prácticamente pésimo es un fracaso esto de aquí vamos continuando hay ensayos y cartas de motivación que son libres y en otras en donde te hacen preguntas en el caso de que sea libre pues vamos a hacer la estructura de hoy en el caso de que es el que les voy a mostrar hoy en el caso de que sea preguntas más o menos como el de la fundación carolina lo primero que debes garantizar es responder a las preguntas que ellos te están haciendo y después tú vas a colocar algo de ti recuerda que ahí no es hora de tú hablar que tú eres una persona magnífica sino que es hora de hablar lo que ellos te están preguntando porque por más que tú seas el mejor elemento y tú tengas la mejor experiencia para esa beca si tú no respondiste a las preguntas probablemente no seas un seleccionado entonces existen dos tipos de ensayo varios tipos de ensayo desde mi punto de vista los más comunes es un ensayo carta de motivación libre y un ensayo carta de motivación que te hacen unas preguntas como por qué cuáles son tus objetivos a largo a mediano y largo plazo como la lo hace la fundación carolina o y ahí como sus objetivos están relacionados con la agencia de desarrollo sostenible 2030 entonces ahí tú tienes que hacer una especie de carta híbrida para que para hablar de las cosas buenas de ti y segundo para responder la pregunta desde mi punto de vista 25 por ciento hablas de ti 75 por ciento de la carta responde la pregunta si haces lo contrario estás también perdido así que ojo con esas recomendaciones que te hago a esa parte de ahí el último consejo que tengo antes de entrar a cómo redactar la carta de motivación haz que alguien que tenga experiencia lea esta carta de motivación no mandes tu versión de la carta de motivación no mandes mi consejo es ahí escribe un borrador perfecto duerme descansa lee el siguiente día nuevamente tu borrador escribe lee nuevamente y revisa tu borrador trabajo una hora en eso de ahí cierre el archivo descansa y ve el siguiente día y nuevamente revise el borrador porque tú mismo ya verás que tu primera versión fue pésima fue pésima yo te digo porque yo escribí varias cartas de motivación y mis cartas de motivación al inicio fueron pésimas entonces ojo con esa parte de ahí si esa es mi primera recomendación una vez que tú ya tienes tu tercera versión ahí lo que debes hacer es buscar primero a un amigo que ya ganó una beca y decir mira lee mi carta de recomendación por favor qué te parece dame tu opinión estoy aplicando a tal beca y esta persona probablemente te va a dar una retroalimentación de eso otra manera de que si no tienes un amigo que ya ganó una beca tal vez tienes un profesor ahí que le caes que te cae bien o le caes bien pregúntale por favor profesor ayúdame leyendo esta carta de motivación estoy leyendo a tales estoy aplicando a tales becas y están buscando tal perfil y yo lo escribí de esta manera esta persona con un sentido más crítico va a corregir la carta de motivación obviamente no dejes que una persona especializada haga tu carta de motivación porque ahí la carta de motivación quedará tan bien que probablemente se vea hasta un poco falsa así que si no tienes amigo no tienes un profesor paga a alguien a que te la lea y corrija es importante hacer esto porque porque probablemente un asesor de becas te va a cobrar unos 30 dólares leyendo sólo la carta de motivación pero créeme el hecho de que tú generas una carta de motivación adecuada hará que que te genere eso de ahí mucho más dinero tú invertiste 30 dólares y ganarás una beca de 30 mil o 50 mil dólares es como yo te digo yo invertí en mis becas 5 mil dólares al inicio y de ahí yo gané primero una de 100 mil después muchas más después muchas entonces valió mucho la pena esa inversión porque probablemente si me hubiese guardado esos cinco mil dólares sin hacer nada en mi país sin prepararme sin capacitarme sin estudiar inglés estaría ya probablemente con menos dinero y sin haber estudiado sin haber preparado sin haber salido del país así que piensa un poco en eso de ahí en el beneficio que te genera el que tú veas a alguien que te lea esa carta de motivación créeme esto de aquí existen varias cartas de motivación que yo ya leí y son pésimas su primera versión no sirven para nada yo tengo que ser sinceros muchos de los chicos de la fundación carolina que deben estar aquí conectados yo les respondí con sinceridad en las cartas de motivación yo estoy aquí para hacerte sincero para decirte lo que funciona y lo que no funciona si mi objetivo fuese tal vez mentirte yo te diría no a esa manera no yo estoy aquí para hacerte sincero y para mostrarte el camino verdadero porque porque yo no soy un oferente yo soy una persona que te ayuda para que tú prepares el mejor expediente para el oferente entonces yo te ayudo a que eso de ahí se cumpla de la mejor manera entonces ahí mi objetivo es justamente que entiendas que existen problemas en tu carta antes de que tú envíes al oferente entonces mándale a que revise de las de todas las cartas sólo para que entiendas de todas las cartas de la fundación carolina que me enviaron que fueron como 200 estudiantes prácticamente cinco cartas eran aceptables el resto eran cartas que necesitaban ser arregladas pero que tenían una solución y más de 50 por ciento eran cartas que ni yo que no soy un oferente de becas probablemente no les iba a dar una beca imagínate el oferente de becas entonces vamos pensando en esa parte de ahí y bueno vamos a comenzar con nuestra como les dije no iba a dar tiempo para dar las dos cartas ni ya estamos media hora de live estamos con 40 personas y un poco más acá en youtube gracias por la presencia de ustedes vamos a comenzar a como yo redacto las cartas de motivación como omar redacta las cartas de motivación y como tú podrías no copiar lo que omar hace y si modelar lo que yo hice para que tú con coloques conforme tu experiencia estamos claros así que lo primero que vamos a hacer aquí es recomendarte si tú tienes aquí un lápiz ya comienza anotando mi recomendación como yo estructuro la carta de motivación mi recomendación es hablar de pasado presente y futuro entonces con eso no es solamente necesario a yo voy a escribir una carta de motivación escribo como loco y ya y genere no vamos a pensar esto de aquí es igual a hacer un plano es como igual a hacer un viaje que tú vas a hacer voy primero acá voy primero acá voy primero acá voy primero acá de esa manera se escriben documento adecuado no simplemente escribiendo ideas y a la loca entonces mi recomendación es debe existir pasado presente y futuro donde cada parte de eso de ahí y cómo estructuro mi carta de motivación generalmente mi carta de motivación yo la estructuro en cinco párrafos ojo con esto de aquí chicos no hay esto de aquí en internet estoy aquí difícilmente una persona sólo te da consejos hasta donde yo ya te di eso es lo que en internet aparece todos estos consejos que probablemente ya los escuchaste y que hoy yo los detalle un poco más sólo que a mí me gusta ir un poco más allá de eso y yo voy a abrirte aquí qué es lo que yo hago qué es lo que absolutamente yo hago porque mi objetivo es que tú seas un becario mi objetivo es que tú consigas eso de ahí ojo que debes primero saber qué es lo que el oferente está buscando entonces listo ahí primeramente cómo estructuro mi carta de motivación obviamente los cuerpos y esas cosas ahí ustedes ya verán cómo lo hacen de su manera lo primero que hago es saludo y me presento rápidamente saludo y me presento rápidamente ya les voy a decir si da tiempo les voy a leer aquí mi carta de motivación saludo y me presento rápidamente y en el primer párrafo yo escribo esta parte de pasado presente y futuro ojo con eso de ahí el primer párrafo no es un párrafo cualquiera es un párrafo que tiene una estructura entiéndese de ahí no es escribir un párrafo a la loca los artículos científicos las tesis de doctorado tesis de maestría probablemente tienen un sentido común cada uno de los párrafos y una carta de motivación desde mi punto de vista también necesita eso de ahí ahí qué es lo que hago qué es lo que hago en esta mezcla de pasado presente futuro del primer párrafo ojo con eso de ahí hago comento qué es lo que soy quién soy quién es omar yerena es ingeniero electrónico es de un taxista es un es un barrendero es un no sé escribo ahí lo que yo soy y menciono rápidamente lo que hice para llegar ahí entonces quién yo soy y qué es lo que hice quién yo soy presente qué es lo que hice y de ahí coloco qué es lo que hago por ejemplo hola qué tal yo soy omar yerena soy ingeniero electrónico durante mi vida académica fui profesor universitario en cuenca y hoy me dedico a la investigación científica y educación universitaria en brasil y se acabó entonces hablé un poco de quién yo soy de cómo sé quién yo soy ese pasado me llevo y qué es lo que estoy haciendo exactamente ahora ahí mencionó que todo eso de ahí ahí yo estoy mi presente ahí está tomar en el presente ya mencionó el pasado el pasado me ayudó omar presente y ahí yo menciono que que justamente ese pasado y ese presente me abrió los ojos para qué para abrir que necesito continuar capacitándome y estudiando entonces piensa con esto de aquí piensa conmigo junto conmigo si yo digo yo soy ingeniero electrónico mi nombre es omar soy ingeniero electrónico graduado de la universidad politécnica salesiana durante mis estudios fue un estudiante que me permitió después ser un profesor universitario en la misma universidad y ahí percibí la necesidad de continuar capacitándome para que para continuar educando a estas personas de la mejor manera ahí yo digo y justamente el máster que ustedes están ofreciendo es un camino adecuado para continuar con este proceso de capacitación si estos tres puntos están bien enlazados y esos tres puntos están así enlazados como una cadena tú prácticamente ha cerrado el párrafo de una manera magnífica ha cerrado el párrafo de una manera convincente que la persona que está evaluando probablemente ese documento va a sentirse contento de haber leído esa parte de ahí porque tú mostraste que tienes compromiso con lo que estás haciendo con lo compromiso que ya hiciste y que eso está enlazado con lo que vas a hacer entonces esas tres partes sirvió para que para tú presentarte mostrar quién tú eres y mostrar qué es lo que vas a hacer entonces ese párrafo desde mi punto de vista es el más importante ahí una vez que ya termino el párrafo diciendo y ese es el motivo de a motivar percibir que yo necesito seguir capacitándome ahí yo comienzo a mencionar en el párrafo 3 que uno de esas de esas maneras de capacitarme que uno de los caminos para capacitarme es justamente el máster que ellos están ofreciendo es justamente la universidad de posgrado que ellos están haciendo el que ellos están ofertando entonces justamente ahí yo acostumbro a dejar claro cuál es el programa cuál es la universidad hablo del programa hablo de la universidad y aquí hay una parte clave que ustedes también deben escribir ojo chicos de aquí no hay en internet yo estoy abriendo aquí esto de una manera tan abierta para ustedes así que vayan den likes ahí que eso de aquí les va a ayudar bastante es más les está ayudando manden aquí un que me está ayudando no me está ayudando me está ayudando no me está ayudando me está ayudando no te está ayudando no me está ayudando o si te está ayudando bueno que la live está un poco atrasada con ustedes así que yo pregunté eso y no llegó todavía ustedes bueno en fin vamos a seguir con esta parte de aquí como les digo acostumbro a mencionar el programa estamos en el otro párrafo acostumbra mencionar el programa y ahí viene la parte clave en donde yo también comienzo a mostrar un poco más de mi perfil como comienzo a hacer que mi perfil esté un poco más atractivo como hago eso de ahí ahí que acabé de mencionar el párrafo acabo de mencionar el párrafo que me está diciendo que ese programa es el adecuado o con eso que es lo que yo hice ahora que ese programa es el adecuado a ellos relacionó ese problema que ese programa que ellos están ofertando con un problema específico que mi país está teniendo entonces ahí yo digo y es más mi país está teniendo este tipo de problema y ahí comienzo yo a mencionar el problema que está teniendo mi país y termino diciendo todo esto con la siguiente frase el hecho de prepararme en esta área me permitirá regresar a mi país para poder servir de mejor manera esta es una frase importante el hecho de prepararme en esa área me permitirá regresar a mi país para poder servir de mejor manera mira con esto tú ya entendiste que ellos están buscando que una persona que quiera regresar al país tú ya mostraste que estás comprometido con tu profesión después de eso tú muestras que estás interesado en el programa después tú muestras que eso de ahí va a solucionar un problema de tu país y tú estás aún hablando de que vas a regresar a tu país esa carta de motivación se vuelve bastante atractiva para el para el comité selector en lugar de que tú estás diciendo ah yo no tengo dinero ah yo soy pobre ah realmente merezco la beca porque mi sueño es estudiar en España mi sueño es estudiar en Francia no vamos a mostrar capacidad que tú eres capaz de generar este tipo de documentos hay cientos de maneras de cartas de motivación que tú puedes redactar sólo que yo te estoy mostrando mis cartas de motivación qué es lo que yo hice entonces ahí prácticamente cierro el párrafo 3 y ya prácticamente yo desde mi punto de vista si lo haces de buena manera con buena gramática sin falta ortográfica tú ya convenciste al comité selector de pasarte la siguiente etapa desde mi punto de vista ahí obviamente como no quiero cansarle más no quiero hablar de que yo quiero cambiar el mundo de que mi gobierno está mal recuerden que como les digo a muchos de ustedes muchos de ustedes quieren cambiar el mundo y ni siquiera el día de hoy arreglaron su cama entonces comienza arreglando tu cama y después piensa en cambiar el mundo vamos con las cosas pequeñas y después sé un poco más de lo que tú quieras es obvio que hay que soñar grande sólo que sea real estamos caros ahí en el último párrafo que es el párrafo de despedida generalmente hablo de una cosa más personal y me despido ya no hablo de mí ya no hablo de la universidad ya no hablo del problema de mi país hablo de una cosa más personal y me despido generalmente hablo de que más o menos con una frase y hablo de que el hecho de prepararme académicamente el hecho de que ellos me den esta oportunidad de prepararme académicamente será beneficioso tanto para mi vida personal como vida académica porque además de poder capacitarme en una universidad buena de renombre como la que ellos están ofertando estaré involucrado en una nueva cultura lo que me permitirá justamente tener ese intercambio cultural que ellos están buscando ve y lee la convocatoria en la mayoría de becas lo que ellos buscan es intercambio cultural entonces si yo menciono eso de ahí también les atraigo a ellos ahí en esa parte de ahí si yo menciono intercambio cultural es opa eso de ahí es interesante eso de ahí es lo que yo estoy buscando y ahí comienzan a leer y de ahí yo cierro mi último párrafo diciendo y tan y también yo al ser un ecuatoriano comprometido con mi país me siento un elemento adecuado para ir allá a europa y transmitir mi cultura entonces entiende eso de ahí un europeo no necesita venir a ecuador para ver mi cultura yo iré allá y transmitiré mi cultura entonces eso de aquí cierra el intercambio cultural de ellos entonces prácticamente cuéntame dime dime si después de tú redactar una carta de motivación de esa manera existe una posibilidad de que la persona no la lea nuevamente y diga por lo menos voy a ver si esta persona realmente me convenció o no ahora si tú redactas la carta de recomendación como te expliqué atrás créeme la persona va a decir no dos segundos dos segundos cinco segundos la persona te dice no coloca tu expediente de lado y se acabó no va a dar paso adelante para una entrevista ahora obviamente cuando tú has la carta de motivación debes estar preparado para tú hacer toda esa información entregar toda esa información también en la entrevista pero eso ya dará más o menos ya será otra cosa así como te digo ya estructuré toda mi carta de motivación hoy me pase un poco un poco más del tiempo tranquilos chicos yo voy a venir acá y responder todas las preguntas si es necesario nos conectamos unos cinco minutos más porque como les digo el instagram me me corta aquí la live ahí como les digo acabo mi carta de motivación y me despido de esa manera como les dije y bueno si soy también un buen elemento para que para transmitir mi cultura hacia allá porque están interesados en conocer nuestra cultura así que con eso de ahí termino mi carta de motivación como estructura eso de ahí en tema de líneas por ejemplo les voy a dar hasta eso para que no cometan errores en una carta de motivación generalmente la parte donde comienzo presentándome saludándome tres líneas máximo cuatro en una letra de new times de new new times new times roman new times roman número 12 de espacio normal tres a cuatro líneas te pasaste de eso ya es una pérdida de tiempo te pasaste de eso ya no es atractivo la persona probablemente ya no va a leer estamos claros hay el segundo el siguiente párrafo el párrafo donde yo estoy hablando de mí de lo que hice de la universidad de que eso me motivó a a estudiar el posgrado que yo percibí que eso de ahí me motivó a estudiar el posgrado y que justamente el camino es el posgrado que ellos están ofreciendo de nueve a diez líneas como máximo si tú quieres puedes hacerlo tal vez en dos párrafos de cinco solo que si tú eres escribes bien eso de ahí bien contundente de nueve a diez líneas queda perfecto si el párrafo tres en donde yo ya comienzo a hablar de que del programa comienzo a hablar del programa comienzo a hablar de que de que ese programa ese programa ayudará a resolver un problema de mi país y termino diciendo que yo regresaré más capacitado a mi país también lo dejo de nueve a diez líneas ya depende de ti si tú eres un no puedes cerrar la idea en un párrafo tan grande cierra la idea en dos párrafos de cinco pero espero me hayas entendido la idea y ahí finalmente el párrafo final en donde agradezco que además de ser un intercambio cultural y que yo seré una persona que también va a transmitir cultura ya cuatro o cinco líneas al máximo otro de los errores que me acordé aquí es que ustedes comienzan diciendo la carta de motivación a mi objetivo es estudiar mi objetivo es tener un intercambio cultural si el objetivo de todos nosotros es tener un intercambio cultural solo que eso no debe ser el punto más importante de tu carta de motivación eso debe ser mencionado al final cuando ya te estás despidiendo cuando ya prácticamente no existe nada más que decir ya tú ya en el primer en primero y segundo párrafo que son los párrafos que ellos van a leer con atención tú ya vendiste tu currículum tú ya vendiste ya ofertaste de la mejor manera y probablemente créeme leyendo eso de ahí ese tipo de carta de motivación si es que la persona si es que la carta de la oferente si es que la oferente no coloca una nota mínima para que tú puedas entrar en tu currículum de en tu récord académico probablemente él ya va él ya va a decidir por ti si tú conseguiste convencerle en esa parte ahí es por eso que te digo olvídate un poco de las notas es hora de hacer tu trabajo de la mejor manera es hora de convencerte que tú estás preparado para conseguir esa oportunidad académica obviamente yo para redactar esas cartas de motivación me demoré tres años en la época yo comencé redactando con 24 años redactaba cartas de motivación pésimas ahí yo fui aprendiendo fui aprendiendo entendía que es lo que ellos querían después de edad para que revise un amigo un profesor y prácticamente terminé terminé con estas cartas de motivación que estoy abriendo aquí junto con ustedes para mostrarles qué es lo que yo escribí voy a leer voy a voy a acabar con esto aquí finalizo ahí con una con una despedida como les dije y ahí firmo firmo en caso de que sea necesario y se acabó en total mis cartas de motivación tienen 500 palabras ya hice cartas de motivación también que tuvieron 800 entre 500 y 800 me dieron una beca cuando hice más de 800 palabras no gané una beca como te digo no sé por qué tal vez porque no soy bueno hablando mucho porque ya me extiendo demasiado me pierdo en la idea comienzo a repetir las cosas y ahí prácticamente se vuelve aburrido para el lector entonces no es necesario que escribas una tesis ahí tus cartas de motivación es necesario que transmitas lo que tú quieres estamos claros ahí yo voy a leer las preguntas que ustedes tienen tengo 10 minutos para leer las preguntas que ustedes tienen y ahí me voy a conectar si es que no me alcanza el tiempo me voy a conectar rápidamente para mostrarles en caso de que deseen y yo puedo ver aquí mi carta de motivación que redacte para ganar las becas del dad por ejemplo yo puedo ver aquí redacte verles fácilmente lo que yo hice bueno en fin ahí más o menos verán lo que yo escribí vamos a ver aquí las preguntas chicos hemos acabado la live generalmente yo me tomo de 10 minutos de 40 minutos para pasar el contenido y el resto del tiempo respondo las preguntas recuerden también que está abierta ya la comunidad del intercambio Omar Yeren en donde yo cojo a los estudiantes que ya están más preparados que están más capacitados que ya están cerca de su proceso de postulación para yo darles una guía adecuada para que ustedes puedan justamente postular de la mejor manera porque por más que escribas una carta de recomendación probablemente no esté bien realizada entonces leerla cambiarla modificarla va a ayudar mucho recuerden también que tengo un grupo de telegram en el cual pueden entrar en mi bibliografía y pueden entrar ahí grupo de telegram ahí divulgo varias opciones de becas semanalmente para que ustedes entren lean la convocatoria y ven si aplica para ustedes ya que generar un contenido aquí una foto me toma mucho tiempo entonces yo voy cojo el link lo coloco allá y tú debes leer si te interesa o no esa carta de motivación el grupo es gratuito tú puedes entrar allá entra en mi perfil de bibliografía y de ahí tú entras y prácticamente vas a tener esos enlaces también tengo un canal de youtube que lo estoy trabajando en donde doy este tipo de consejos para que más personas consigan acceder a esa parte de ahí di asesoría gratuita paré con esa parte de ahí porque ya voy a comenzar con mis como como profesor universitario entonces ahora estoy escogiendo específicamente a ciertos estudiantes que realmente valorizan mi trabajo y quieren que yo les ayude en el proceso de postulación me siento junto con ellos analizo su currículum analizo todo su perfil ayuda en la carta de motivación solo que ahí primero deberás pasar un test una prueba de perfil para conocerte un poco más y ustedes están interesados en eso también pueden mandarme un mensaje al direct vamos a responder aquí las preguntas chicos vamos a ver aquí bolivia venezuela nicaragua bolivia aquí de ecuador solo que no mencionan colombia colombia bolivia anita anita es una de las chicas que ya se va a españa con motivación de este perfil es una chica que deben seguir el ejemplo de ella hay muchos chicos que ya rindieron el tof me mandaron me parece que aquí está una chica que rindió el toff el también panamá vamos a ver argentina por youtube se corta seguido no sé si es mi que pena no sé si es mi internet o veo que en youtube están realmente ahora están cero personas pues todo bien vamos estamos por acá intentaremos resolver esos problemas en la próxima si no estamos acá también entonces vamos a ver no se carga el vídeo no se carga el vídeo no sé qué pasó realmente aquí estoy en directo me regresé de nuevo a instagram que bueno la semana anterior funcionó bien en youtube lo continuaré haciendo hasta ir resolviendo los problemas técnicos que vayan bien iré aprendiendo cómo hacerlo de mejor manera recuerden que iremos cometiendo muchos errores el objetivo es pasar el contenido de la mejor manera una carta de motivación es lo mismo que un ensayo si muchas veces dependiendo de lo que ellos te dicen hacer un ensayo y ahí hay que ver qué es lo que te están preguntando hay veces que se parecen sí solo que hay que ver específicamente qué es lo que ellos están preguntando en esa parte ahí para poder compararlos hola Omar hola no soy de brasil soy de ecuador ya vivo en brasil por cinco años estoy estudiando acá acabando mis estudios de doctorado en la universidad de sao paulo universidad estatal de sao paulo entonces estoy por eso por acá me gusta mucho estar por aquí soy profesor universitario también aquí en esa universidad doy clases prácticamente estoy muy contento de estar por acá porque todo va funcionando de maravilla hola Omar en qué universidad obtuviste la beca yo obtuve becas en convocatorias abiertas carolina y obtuve becas una convocatoria abierta de mi país o tuve una convocatoria abierta una convocatoria del DAD una beca alemana y las becas doy a brasil yo solo después apliqué a becas internas como la beca de la universidad estatal paulista que también la obtuve apliqué una beca también de mi universidad en cuenca que también la obtuve solo que por ahora mi recomendación es no vayan por eso ahí porque para aplicar directamente a una universidad necesitan de tener un perfil un poco más ya fuerte ahora cuando ustedes hacen una convocatoria es mucho más fácil de acceder a esa beca sin embargo si quieres ir directo a la universidad también es recomendable si no quieres ir a la convocatoria hay una diferencia entre eso pero no vamos a hablar el día de hoy porque ya estamos con el tiempo corto vivo en Venezuela y la señal es muy mala debo hablar con mi cometería de errores y verdad Venezuela me comenta que la señal no es muy buena por allá yo también soy de Venezuela y él dijo que había que hablar que somos personas que cometen errores exactamente debes hablar que debes hablar que tú eres persona que cometes errores porque eso muestra que tú sabes cómo lidiar con esos errores aquí no buscan personas perfectas no existe la persona perfecta olvídate de eso de ahí necesitamos personas de que cometan muchos errores y sepan cómo manejar esos errores yo mismo cometí cientos de errores antes de ganar una beca yo cometí cientos de errores en la universidad entonces eso de ahí te hace aprender muchas veces es aquí ya respondimos de leana y si voy a intercambio en canadá pero puedo decir que quiero ir allá en canadá quieren migrantes capacitados ah esa es otra parte en canadá es un poco diferente en canadá están buscando realmente personas allá entonces ahí como te digo hay que leer la convocatoria porque ahí muchas veces ellos están buscando personas capacitadas que se queden allá entonces ahí probablemente si tú lees la convocatoria la convocatoria te dice eso de ahí que es lo que vas a hacer tú justamente mencionar que tú vas tienes la posibilidad de quedarte allá que tú estás sin familia sin hijos y que tú quieres iniciar una vida ya entiendes entonces como te te digo por eso mi recomendación el primer paso fue que lee qué es lo que ellos están buscando porque eso es importante es preferible no hablar de dinero también ya hablamos de eso de ahí yo si voy de intercambio a canadá puedo decir que quiero ir a vivir allá como te digo esa parte ahí en canadá están buscando personas capacitadas entonces ahí es otra es otro tipo de como te digo ahí lee la parte de lo que ellos están buscando porque si muchas veces mejor mencionar que tú quieres quedarte allá porque eso les llama la atención ahora si tú que si tú vas y dices no mi compromiso yo quiero capacitarme y quiero regresar mi país porque aquí tengo mis hijos mi familia mi papá ahí ya no eres un perfil atractivo para ellos entonces si ves es diferente en cada convocatoria perdón mi internet está muy bien y no sé si me respondió entonces vuelvo a preguntar una carta de motivación creo que ya te respondí eso de ahí esta live quedará grabada porque no he podido escuchar todo bien el internet vamos a ver quieren que quede grabada chicos eso depende de ustedes ustedes son los que tienen disciplina de venir acá solo quedará grabada con 24 horas porque eso ya no depende de mí eso depende de Instagram entonces vamos acá hola hola como es que cierra el párrafo con qué frase ok creo que entendiste me estás ayudando muchísimo que bueno que bueno que estás ayudando mucho mucho que me alegra mucho carlo 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 car vamos a tener que ver nuevamente la convocatoria y cuál es, qué es lo que ellos están buscando tres líneas presentándome, saludándome 159 líneas y el párrafo 3 donde hablo del párrafo ayúdame supongo que estabas repitiendo cuál es la forma correcta de saludar cuál es la forma correcta de saludar, yo estoy bien directo y voy directo al punto, deja ver aquí yo tengo aquí mi carta de motivación abierta y yo les digo así mira, voy a leer literalmente lo que escribí en la beca de edad, obviamente en español por medio de la presente, hago llegar un cordial saludo desde el Ecuador y a la vez expongo los motivos por los cuales estoy interesado en postular al programa de posgrado tatatatatatatatatata ahí yo voy acá y comienzo soy graduado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, en Ecuador previo a mi graduación, gracias a mi buen desempeño académico, inicié mis actividades como ayudante de CATRA, pertenecí al centro de investigación y ahí voy, voy, voy ahí yo termino diciendo, ahí yo voy en el otro párrafo que les dije, mi motivación para estudiar ese programa, ta 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 ta, ahí yo continúo con eso de ahí, ya termino diciendo el otro párrafo que les digo, entonces ahí, esa es mi forma de saludar, es bien directa, no pierdo mucho tiempo el párrafo debemos hablar de nuestros logros extracurriculares puedes hablar rápidamente en el primer párrafo, como lo acabé de mencionar, rápidamente en el primer párrafo de una manera bien concisa, si tú ganaste premios académicos, coloca premios académicos no colocas, fui el primer estudiante en materia de matemáticas, en el otro, en el otro no, coloca generalmente buen desempeño académico, se acabó el sistema, el sistema es aplicable a otras becas, si la verdad, hoy lo que les di es, no es un sistema es como Omar redacta las cartas de recomendación, las cartas de motivación como les digo, esto de aquí no es un sistema, es como yo redacto las cartas de motivación y fueron cartas de motivación que dieron becas que me dieron becas, y yo quiero compartirles con ustedes estas cartas de motivación quedaron guardadas desde el 2014 y hoy fueron abiertas luego de casi 6 años la fecha de modificación está ahí, 2014 dio hasta una melancolía en abrir las cartas y decir wow, realmente porque yo tenía en la época 26 años hoy tengo 32, 26 en la época hoy me convencen mis cartas de motivación imagínate en la época cuando era un estudiante que no tenía aún experiencia en este ámbito, era un estudiante que aún no había salido puedo mencionar cosas tales como he realizado cursos, aprendí idiomas de manera general y dependiendo de la beca sería interesante mencionar eso de ahí de manera rápida, puntual y si la beca está buscando personas que tengan por ejemplo, beca deportiva sí, puedes colocar ahí si es beca, como te digo depende de lo que de lo que ellos estén buscando sí, sería interesante mencionar eso de ahí de manera específica tengo que estudiar mi nivel de inglés entonces, no, no, no no vas a especificar tengo un C1 tengo un B1 tengo un A2 pero podrías mencionar indirectamente como por ejemplo gracias a mi desempeño académico tuve la oportunidad de estar un año en Estados Unidos lo que me permitió aprender inglés entonces la persona dice wow, un año en Estados Unidos es un tiempo bueno chicos no sé si tienen más preguntas el Eliana Bonilla desde Lima infelizmente no sé si tienen tienen muchas preguntas qué pena estoy aquí con dos se va a cortar la live voy a voy a salir de la live y no, vamos aquí a responder eso de aquí rápidamente saludos desde Ecuador gracias justo tenía que empezar a redactar la carta y no tenía como empezar qué bueno qué bueno muchas gracias por todos los consejos qué bueno chicos recuerden hay un canal de Telegram hay un canal de YouTube entren ahí que hay muchos más consejos dijiste que es diferente la carta para la Fundación Carolina porque pone varios programas qué quisiste decir sí, eso de ahí solo quien estaba en la mentoría entendió mi objetivo es justamente llevarte a que tú redactes una buena carta de motivación y después al final solo hacer unas ciertas variaciones si tú estás postulando a más programas ¿por qué? porque la Fundación Carolina no te deja colocar cinco cartas de motivación la Fundación Carolina te deja colocar solamente una carta de motivación solo que si tú estás postulando para un único programa tú puedes hacer lo que yo hice hoy aquí lo que hoy hablé aquí si tú estás postulando mínimo para dos para tres para cuatro ahí hay que hacer unas ciertas adaptaciones en el tercer párrafo que también está en mis videos de YouTube entonces gracias reviso de ahí mi objetivo no era confundirles mi objetivo es ayudarles gracias por tu tiempo Mar y compartir tus experiencias lo siento por repetir la pregunta no pensé que en el caso de Estados Unidos si uno busca quedarse habría como colocarlo depende como les digo si la convocatoria está buscando eso Estados Unidos muchas veces no busca eso pero hay veces que lo hace entonces prácticamente puedes ir me puedes ayudar revisando mi carta de motivación como les digo pueden enviar un mensaje y hacer la prueba de perfil para poder ver chicos cuatro segundos muchas gracias por su atención chau chau infelizmente se acabó el tiempo que lo hice